Video nuevo en mi canal de YouTube de Mayra B Así que te invito a quedarte para que veas toda la presentación que vas a ver a continuación en mi canal Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal Mi nombre es Mayra B Les doy una cordial bienvenida desde mi canal Hoy les traigo la nueva colección de la diseñadora Blanca Fernández Con su colección inspirada en Pirraja Que significa en español Mirame Es una colección muy sensual para las jovencitas de hoy en día Que tienen esa tendencia en la moda actual Así que te invito a que veas toda la presentación de esa colección inspirada Y te des al santo del mundo de la moda Aquí en la ciudad de Ruaiza, departamento de La Guajira, país de Colombia Te invito a que suscribes a mi canal y activas la campanita de notificación Para que YouTube te notifique que yo subí un video totalmente nuevo También puedes seguirme en mi Instagram que verás a continuación en la pantalla O si no, mi correo electrónico te lo dejaré acá bajito en la de descripción Nos vemos en la próxima, que tengan un excelente día Y no te olvides compartir el video ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.